Pasó un tiempo, ¿eh? La gente estaba impaciente, quería que nos volvamos. ¿Dónde estamos? Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. ¿Se acuerdan de nosotros? Empecemos Mati Reacciones. Mucho gusto. Flor y Mati. Flor y Mati han vuelto. Una nueva integrante. Tenemos nueva integrante. Y este video es para presentarla. ¿Estamos listos? Vamos. Hola, queridos amigos de YouTube. ¿Cómo andan? Hola, bienvenidos a una nueva Mate Reacción. Pero en este caso no vas a tener reacción. Sin reacción. Es la primera vez que reaccionamos sin reaccionar. No, bueno, anunciamos nuestro embarazo también. Es verdad, bueno, pero sí reaccionamos a nuestros videos de la familia. Así que es la primera vez que no vamos a reaccionar a nada. Este video, sobre todo, es para contarles un poco sobre nuestra increíble hija. Y nuestra increíble experiencia. Ay, qué hermoso. Ustedes no entienden la sensación tan linda que vivimos. Porque fue mágico. Absolutamente todo, todo, todo fue mágico. Se desesperar. Sí. Desaparecimos bastante tiempo. ¿Como cuatro semanas? Sí, por ahí, más o menos. Pero tuvo un motivo, que es que más o menos en la semana 38, 39 de Flor, ya nos dijeron que la gorda ya estaba lista para salir. Que ya estaba lista para salir. Entonces dijeron, prepárense, ya tengan todo listo para salir. Así que nosotros todos los días nos levantábamos, tipo, che, hoy no, che, hoy no. Y ahora, ¿por qué no? Y así... No, bueno, tampoco tan ansioso. Será bueno. ¿Será hoy? Eso es lo que nos preguntábamos. Sí, la tenían que ver a Flor saltando con la pelota esta de pilates. Y sí, ya cuando llegó la semana 40 y todavía no pasaba nada, ahí nos pusimos un poco más nerviosos y empecé a caminar, a subir escaleras, a bajar escaleras, a... Todo, nunca caminé tanto. Pelotas de pilates, pero no quería. No quería, hasta que en la semana 41... 41, el 13 de abril, nació Quilita. Fue todo increíble, el parto fue mágico, fue rapidísimo, mucho más rápido de lo que esperábamos que iba a ser. Cinco horitas. Cinco horitas nada más. Nosotros, yo no me imaginaba 24 horas ahí adentro. Chicos, no saben, hasta jugamos al horcado esperando que nazca. A la Switch, jugó. Sí, yo me llevé la Switch, estaba ahí con la Switch. Estábamos bastante tranquilos. Si miran en mi Instagram, pusimos un reel, mostrando, bueno, más o menos. Mostramos un poquito las imágenes. Esperé el post, todo. Y la verdad que... Fue muy lindo. Fue increíble, mucho lloriqueo. Lloré un montón. Yo lo veía mal y lloraba, y lloraba, y lloraba. Bueno, chicos, para esas cosas soy muy sensible. Uy, no sé. Si no lloras en ese momento, no se llora más. Exacto. Flor es muy sensible con cualquier video. La van a ver llorar con cualquier cosa. Yo me cuesta más llorar, pero con mi hija, por Dios, lo que lloré. Fue increíble. Igual no te cuesta llorar tampoco. Bueno, está bien. La cuestión es que tenemos a Kirita ya con nosotros. Quince días. Ya tiene quince días. Es un ángel. Nos deja dormir. Come bien. Hace sus cosas bien. Cuando se baña, disfruta. Mira para todos lados. Ya juega con el... ¿Cómo se llama esto? El papá baboso. El papá baboso. Un pavero para el padre. Sí. ¿Cómo se llama? El fibrasio. Sí, el jueguito. El jueguito este de los colores. O sea, Dios mío. La verdad. Pero bueno. Muy linda nuestra sevillanita. Sí. Encima, sevillana en vísperas de la Feria de Sevilla. La tan famosa Feria de Sevilla que ya lleva. Nació en plena Semana Santa y a pocos días de la Feria de Sevilla. Así que más sevillana imposible esta niña. Y la tienen que ver como le mete así unas manitos ya. Sevillana, sevillana. Chicos, vamos a traer a Kirita, si la conocen. Hoy va a ser el video sobre nuestra experiencia. Ya volvemos el domingo. Con freestyle. Que lo están pidiendo un montón, un montón de videos. Y el martes con Can Cerbero. Se viene Can, Can, Can. Que no saben lo que lo hastañé. Tengo una lista de reproducción con las canciones que ya escuchamos. Porque no quiero escuchar nada nuevo. Todo el tiempo la escucho. Me encanta el Can. Saben que me encanta el Can. Ansío mucho que llegue el martes para escuchar otra vez al Can. Exacto. Y gracias por todos los mensajes que nos dejaron durante esta semana. Fue mucho amor. Y bendiciones por Kirita. Así que nada. Muchísimas, muchísimas gracias. ¿Vamos a traer a Kirita? Sí. Vale. Y apareció la gorda que está dormida. Así que mucho ruido no queremos hacer. Pero bueno, acá estamos. Miren. Hola, Kila. La nueva mate reaccionadora. Hola, Kila. Es hermosa. Está súper dormida. Súper dormida. La verdad. Estamos muy, muy felices. Se nota que salió la madre, claramente. Porque sí. Es inteligente. Es linda. Es como la madre. Porque sí. Es torpe como yo. Eso sí. Así que bueno, algo tenía que salir de mí. Pero bueno. Un poco de los dos. Ahí se está despertando. Hola, Kila. Hola. Sí, hola. Está re dormida. Pero bueno, queríamos mostrárselo un poquito. De a poquito ya va a aparecer en todas nuestras reacciones. La familia que crezca va a ir apareciendo. Sí. Pero bueno. Seguramente volvamos a TikTok. Y seguramente hagamos. Sí. Estamos viendo de abrir nuestro canal de Twitch. Para tener un poco más de interacción con ustedes a o vivo. Así que dentro de poco quiero saber si les parece buena idea que hagamos un canal de Twitch. Comenten. Chicos, muchas gracias por vernos. Muchas gracias por todos sus mensajes y bendiciones. Y muchas gracias por todo. Esperemos tener la misma frecuencia de videos que siempre. Martes, jueves y domingos. Si Dios quiere vamos a poder hacerlo así. Si algún día le fallamos, discúlpenos. Porque a la niña tiene toda nuestra atención. No se preocupen. Estamos bien. Estamos bien. Estamos muy bien. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo video. Nos vemos el domingo. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.